En España, en las comunidades autónomas, hay excelentes cirujanos, excelentes clínicos, pero no tenemos demasiados expertos en salud pública. Los expertos en salud pública los tiene el ministro de Sanidad, en la Escuela Nacional de Sanidad, en el Centro Nacional de Epidemiología y en el Instituto de Salud Carlos III. Por eso, cuando le oigo hablar, oigo hablar a los que tiene con él. Y deberíamos decir bien alto y bien claro que estas decisiones se están tomando en base a los criterios científicos de la gente que más sabe en este país. Por cierto, de los que hemos aprendido los demás, y yo me considero al lado de los que saben de esto un principiante. Pero de la gente que hemos trabajado en salud pública en este país, nos hemos formado con la gente que en estos momentos está tomando las decisiones. Y esto es algo que no deberíamos perder de vista en ningún momento.